Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Mira, con respecto al tema de cómo está la gente aquí, si hay miedo a una intervención militar, bueno, aquí sabes que no es la primera vez tampoco que estamos en una situación como esta, ¿no? Quizás esta es la más, la vez que se ha sentido con mayor fuerza, pero tampoco es la primera vez Entonces hay un estatus, digamos, que uno pudiera llamar paradójico en el sentido de que hay como toda una situación mediática sobre todo de redes sociales donde permanentemente se habla de invasión, 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 invasión militar ya va a ser dentro de pocas horas, etc. Pero en la calle tú observas una vida perfectamente normal, más allá de las cosas de la crisis venezolana desde el punto de vista económico, o sea, tú vas a la calle y hay total normalidad La gente va al trabajo, los niños van a la escuela No hace mucho terminó la temporada de béisbol, que aquí en Venezuela es el principal deporte, como el fútbol en Brasil No hubo mayores incidentes, o sea, no hubo prácticamente ningún incidente Aquí se iba a celebrar la serie del Caribe, que es una serie, digamos, equivalente a lo que sería una Copa América de fútbol, pero en béisbol Se suspendió, pero suspendieron la Confederación de Béisbol Latinoamericana y del Caribe Pero por razones más bien políticas que otra cosa Entonces, en resumen, la situación aquí en Venezuela es de total calma y normalidad Por supuesto es tema de la gente, la situación política y la situación de la inminencia o no de un ataque militar Hay quienes apoyan, hay quienes se niegan, que es la mayoría Pero bueno, eso es como el parte general, tampoco hay una situación de alarmas o de caos Con respecto al tema anterior, bueno, o sea, el tema de los países que apoyan el golpe Mira, los que están a favor se alegran y lo comunican por redes sociales permanentemente Quienes están en contra lo critican y para la mayoría da igual Pues no es algo que realmente preste importancia, ¿no? En todo caso, la gente siempre está más pendiente del caso de los Estados Unidos por razones obvias Pues es una potencia militar, etcétera, es lo que llega a la cabeza Pero también hay, como hay tantos países que apoyan a Venezuela Digamos, hay como un equilibrio en ese sentido Y finalmente yo creo que hay un tema muy importante Y es que aquí en Venezuela hay una tradición, digamos, republicana Y de resolución interna de los conflictos en el cual a la mayoría de la gente Incluso los que están contra el gobierno Ese tipo de consideraciones o ese tipo de acciones de terceros países Son considerados una intromisión En todas las encuestas la mayoría de la gente Por amplia mayoría de la gente está en contra de una intervención Y eso incluso incluye los pronunciamientos de apoyo al golpismo En cuanto a por qué no está preso Guaidó Bueno, yo creo que no está preso porque, digamos, eso podría generar una situación En la cual pueda ser utilizado como excusa por los Estados Unidos Para pasar a otro nivel ya de acción y no solamente amenaza Sin embargo, ya hay una orden del Tribunal Supremo de Justicia Donde se le instruye a la Fiscalía General de la República Que abrirle un procedimiento y ese procedimiento está en marcha De hecho tiene proyección de salida del país y embargo de cuentas y esto Mira, aquí, digamos, dentro de la izquierda, dentro del chavismo Hay distintas opiniones sobre el gobierno de Maduro Hay sectores de izquierda y del chavismo que se oponen a Maduro Pero que no apoyan el golpismo Hay un sector del chavismo en el cual se encuentran algunos exministros Y algunos intelectuales como Edgar Hollander Que de hecho ayer se reunieron con Guaidó O sea, y de cierta manera están avalando el golpismo Yo creo que en este último caso es una confusión, digamos, de mi punto de vista O sea, están mezclando su antimadurismo con el apoyo a un golpismo Que no tiene para nada el chavista Que de hecho lo que busca es borrar al chavismo Más allá de la existencia o no de Maduro Entonces en este sentido yo te puedo, por lo menos en mi caso Y en el caso de gente que piensa como yo Y que por lo general nos reunimos en torno al portal 15 y último Nosotros tenemos una postura crítica frente al gobierno De hecho yo particularmente creo que el gobierno tiene mucha responsabilidad En la situación actual No toda y quizás no la mayoritaria Pero sí tiene bastante Pero eso no significa que yo vaya a apoyar un golpe de Estado Ni una salida inconstitucional Para mí cualquier solución a la crisis generada actualmente Tiene que resolverse dentro de la constitución Dentro de los mecanismos establecidos para ella Y por supuesto yo siempre optré porque sea una salida hacia la izquierda O sea una mayor democracia, etc. Pero digamos, creo que lamentablemente hay sectores que confunden sus diferencias ideológicas O intelectuales de política, etc. Y hasta personales con el presidente Maduro Con un apoyo al golpismo Creo que lo confunden demasiado fácil y es muy lamentable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.